Hola, mi nombre es Crisanto Campos y soy el director del área de docencia de la Federación de Tenis de Madrid. A continuación se presenta un manual que recoge uno de los aspectos más importantes para competir en cualquier deporte y en el tenis en concreto. Estamos hablando de la táctica. Este manual pretende recoger toda una información de forma organizada sobre los conceptos tácticos que nos ayuden a crecer como jugadores planteando bien los partidos. Este, como todos los manuales del Escape Room, estarán a vuestra disposición en el área docente de la Federación de Tenis de Madrid. Espero que les saquéis mucho partido. Aprendamos a jugar. Aprendamos jugando.